¡Jacinta! ¡Ven aquí! Manuel Fiestas, tendido sobre una cama de madera, se recostaba en gruesas almohadas que la Jacinta le preparó. Estaba en una habitación pequeña, con piso de tierra. Un fuerte olor de mariscos y salazón de pescados aventaba el viento desde la playa próxima. Reinaba la penumbra en el pequeño espacio. No obstante, que fuera, imperaba la alegría de un sol luminoso. En la risa de los palomillas, que corteaban en el polvo de la calle, venía un mensaje de entusiasmo cósmico, desterrado del cuarto de Manuel Fiestas. El cholo sacudía de vez en cuando una mano, cuidando no hacerse doler la columna vertebral. Con la otra, se protegía de un exceso de tos. Y dentro de una laxa y aparente inmovilidad, Manuel Fiestas se defendía del asello de las moscas. —¡Aquí estoy, Fiestas! —le contestó la Jacinta, llegando desde el interior de la casa. —Estaba en el corral. —¡Hay tanto que hacer cada día! Fiestas la miró, desolado, cuando frente a la puerta de calle encontró una chola arruinada, vestida de negro, que barría meticulosamente la acera. Jacinta había envejecido, sin duda, más que cuando imaginaba Manuel Fiestas. Comenzó envejecer demasiado pronto, desde que comprendió que Fiestas se rendía al deseo de conocer mundo, hacerse marino, timbulante de cargueros trasatlánticos, abandonando a la mujer que escogiera unos meses antes. La novela también tiene grandes personajes femeninos, tanto Jacinta como después la viuda del hijo de... Entonces, la pregunta es... —Sí, a la nueva, ¿no? —La pregunta es, ¿cómo este... esta mujer, esta la dignidad de las mujeres, consiste básicamente en perder a sus hombres? O... Y la segunda pregunta, que también me parece muy genial dentro de la novela, es que si... Manuel Fiestas no hubiera ido al extranjero, no hubiera visto la realidad, no hubiera contrastado la realidad del texto con la realidad que él había visto. Esas preguntas. —Sí, claro, las mujeres son la base, el soporte moral, pero también el soporte físico, ¿no? Ella lo ayuda a rehabilitarse. Además, lo más extraordinario de esto es que lo perdona, porque él se va, la deja, en realidad, y regresa con la columna vertebral destrozada, y la mujer lo acoge, lo ayuda, le dice su verdad, ¿no? Le da una lección, en realidad. Pero, no, no es un perdón pasivo, exactamente. Es un perdón que implica una lección moral que le da a fiestas, ¿no? Las mujeres, en realidad, son los grandes personajes, son el sostén de la vida moral de los pescadores, ¿no? Y, bueno, la otra pregunta la que es... Yo creo que la experiencia de... vivir en el extranjero de Manuel Fiestas es fundamental para el nivel de compromiso social y de sabiduría que él alcanza y que, de ahí luego, vierte para ayudar a su pueblo, a sus compañeros, ¿no? la formación del sindicato, ¿no? Y es algo que él, literalmente, lo dice en la novela, como personaje, ¿no? Cuando él, su antiguo amigo, ¿no? Lo enfrenta, le dice, ¿por qué estás apoyando a esa gente para que se enfrentan a nosotros? Y dice, yo sé que este es su derecho, yo, yo como compañero pescador, los tengo que ayudar. Entonces, la experiencia de él, una experiencia de exilio, ¿no? Él tiene un amante allá, ¿no? Y se pierde de sus milas durante años. Pero esa experiencia, en el fondo, le sirve. Es un aprendizaje fundamental para su madurez espiritual, su madurez para su conciencia también social, ¿no? Y, definitivamente, el personaje se enriquece con esa vivencia, ¿no? Aparentemente dura, ¿no? O absurda, pero que le trajo también, pues, un nivel de aprendizaje como ser humano, ¿no? Y tú pensaste, creo, que a Ulises en un momento, ¿no? Cuando... No, es González de Aña. Sí, pero la experiencia... Ulises es un personaje que González de Aña utiliza como comparativo en su comentario de la introducción, ¿no? Porque es una experiencia similar. Sí, estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que no es el centralismo el que tiene que, digamos, ocultar o diluir a un personaje literal. Estoy de acuerdo en que hubo también descentralismo literario. Y en el caso de la literatura, no es la ubicación geográfica, sino la calidad de la literatura. Eso es obvio. Yo soy hijo de Serrano, ¿no? Mi padre es de la provincia de La Libertad, de esta región. Y, por ejemplo, cuántas veces me ha contado el paso de Ciro Alegría cuando era perseguido después de la revolución de Trujillo, ¿no? Por su zona. Magda Portal y Alberto Hidalgo son dos literatos importantes del Perú que sufrieron lo mismo que Mario Puga, que fueron, digamos, las luces les apagaron a esos personajes. Magda Portal y Alberto Hidalgo también fueron apristas como Mario Puga, pero ambos también salieron del partido. Inclusive hubo hasta conflictos fuertes entre ellos. Y otro dato adicional a lo que dice Eduardo es que el Partido Afrista llegó al poder. Tuvo prensa escrita y también tuvo parlamentarios. Y tuvo mayorías parlamentarias poderosísimas. Incluyeron en la educación. Entonces hay que decir también las cosas con mucha claridad, ¿no? No es la ubicación geográfica. Es la calidad literaria. Que muchas veces es opacada por el poder político. El caso de Immanuel Kant, por ejemplo. Immanuel Kant nunca salió de su pueblo. Él era de un pueblito. Así es, el Conniver. Nunca, jamás salió de su pueblo. Sin embargo, todo el mundo lo conoce y es un inmortal. El caso de nuestro serrano ilustre, César Vallejo, que viene de una provincia, pues, lejana. Sin embargo, es una estrella brillante hasta el día de hoy. Entonces, felicitarlos a ambos. Muy buenos los comentarios. Y también esta obra, Puerto Cholo, creo que es el mejor marco para presentarlo. Y desde ya, ya generó interés por conocer más sobre la obra poética. Lo poco que ha podido leer, Nieto o Ilustre, don Mario Puga, indica la calidad literaria de Mario, abuelo, porque en el pequeño fragmento se ha notado cómo ha logrado hacer poesía con la prófa. Y eso es bastante. Muchas gracias. Nosotros queremos agradecerles también y un comentario final. Creo que la mejor prueba de la calidad de Mario Puga es que el libro se está defendiendo solo. Él ya no está, han pasado muchísimos años y va a ser capaz de soportar todos estos procesos de olvido al que a veces el poder político y cultural somete a los escritores. Bueno, por mi parte, muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias también, Luis Eduardo, por aceptar la invitación de presentar el libro juntos. Gracias a todos ustedes por su participación y los invitamos a los que deseen adquirir el libro, que está en la parte de adelante. Nosotros no tenemos acá una editorial que nos represente dentro de la feria. Lamentablemente la Biblioteca Brahma de Lomar no participó en la feria de Uribe Trujillo, pero el libro se va a poder adquirir el día de hoy. Y también en Lima está en varias librerías de toda la ciudad, ¿no? Lidería El Virrey, Lidería Época, Lidería de la Familia, Ibero, ¿no? Muchas de ellas, pero hoy día obviamente va a ser a precio de feria, ¿no? Muchas gracias por su asistencia.